...de la Universidad Central de Venezuela estará recibiendo nada más y nada menos que el Deportivo Táchira. Ahí están los cuatro, los cuatro árbitros de hoy, el cuarteto con Juan Mesías, Wilfredo Manzanilla, Tommy Poleo y Yamil González. ...con el Caracas Fusal Club y soy arquero. Soy Diego Granboa, pertenezco al Caracas Fusal Club y mi posición es en libero. Soy Carlos Moreno, Caracas Fusal Club y posición en alero. Mi nombre es Benzina Azcaño, soy de Caracas Fusal Club y mi posición es alero. Alexis Becerra, posición pivot y pertenezco al Caracas Fusal Club. Para disfrutar y ver el quinteto inicial del Deportivo Táchira. Carlos Vázquez, Deportivo Táchira, portero. Edwin Novoa, Deportivo Táchira, libero. Mi nombre es Andrés Camilo Reyes Julio, jugué en la posición de lateral para el Deportivo Táchira. Jonathan Giraldo Toro, Deportivo Táchira, lateral izquierdo. Cristian Gómez, Deportivo Táchira, lateral. Seguir el ejemplo que Caracas dio. Bueno, señoras y señores, arranca el clásico de este fin de semana aquí por DirecTV Sports. ...ofensivo del rival, que ambientazo el que se vive aquí en la calle. Chucha la pelota, termina pegando en el palo. El que generaba la tensión, que responde Novoa al Aguador. Oh, la pelota que pega Cristian Gómez, que gran respuesta la del Deportivo Táchira. Qué bien por el medio, le huele para el tanque, aquí está el primero. Qué bien se barría. Giraldo había caído Moreno, había caído Moreno sobre un cocción. Aquí había falta, pero la deja seguir. Se cayó, se cayó solo Moreno. Pero la deja seguir y hace ya con nosotros Antonio González. El popular Loro. Oh, la pelota le había quedado a Giraldo en el rebote. No se la esperaba Giraldo. De Jonathan Mendoza. Cansado, como en el caso es Giraldo. Buena pelota que metió por el medio. Oh, a Pekín se rescató en el fondo. Jorge Castellano. Sportivo Táchira. ¿Sabes cómo le dicen a Castellanos? Cuéntenos. El Buruso, Pereda con el remate de pierna zurda. Siempre consigue el espacio a Pekín. Mejor Carlos Vázquez, tiro de esquina para Caracas. Hay un segundo de este primer tiempo. Sacó ese balón Vázquez. ¡Qué es! Pereda se descuidaba. No sabía que tenía Castellanos ahí. El primer tiempo. El reloj nos indicaba otra cosa. El reloj oficial lo tenía. Tienen los árbitros. Los árbitros. El cronometrista, en este caso Yamil González. Este torneo que ya ha tomado fuerza, siga creciendo. Arranca el segundo de este clásico. Caracas Táchira, el primero de la serie de esta fecha de número 10. Jonathan Mendoza. También es virtud del rival. ¡Uy, consigue el espacio! ¡Cimpleno, Robles, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! De Aguatere. El Cipri. Cipriano Robles pone el primero para Caracas. Futsal Club. Se rompe el celofán Caracas. Uno, Táchira 0. Y es la primera vez que logra un jugador de Caracas darle un paso, una habilitación en profundidad. Y luego, por supuesto, la virtud de Cipriano en llevarse a su marca. Y luego mandar un derechazo impresionante. Nada podía hacer Carlos Vázquez. Se abre el marcador y ahora Táchira tendrá que... Cipriano Sierra en la raya. Juega Sierra el neogranadino. Enganchó para el medio abril. Buscó el espacio. Viene Félix. Remate abierto. Le pegó mal Félix. Gran jugada. Yo creo que la mejor colectiva de Caracas en todo el partido. El Deportivo Táchira. Toma impulso Giraldo. Hay dos en la barrera. Atención, aquí lo puede empatar el aurinegro. Va Giraldo atrás con rueda. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Del Deportivo Táchira. Lo hizo Johnny Benítez. Es el hombre que... Primera pelota que toca en la cancha. Acá va a ingresar. En el parque. Con el empate para el cuadro aurinegro. Uno a uno. Vamos a ver la repetición para que le pegara. Johnny Rueda ya sí fue. Pero era manso. Y como siempre atento, dos jugadores dentro del área. Justo al dar el rebote. Yo creo que... A ver, a ver, Víctor. A ver si vemos la jugada un poquito antes. Porque creo que es Chirino. Ni siquiera Mendoza da el rebote. Chirino lo anticipa. Mendoza se le va de las manos. Y Mendoza antes que cayera. Es que toca la pelota para que le quede avenida. La cora P15. A P15 con Félix. Félix por el medio. El remate que venía de Figueroa. Qué jugadón. Qué jugadón el que hizo Caracas. Futsal Club saque de meta para Tachi. Margarita. En el desayuno. La pelota al palo. Y el remate ahora de Giraldo. Señoras y señores. Está Chirino más sobre el final. Segundo tiempo del partido. Hay tiempo. Estas son las cosas de Mendoza. Vamos a ver la repetición. Lo saca el derechazo. La Rosa Mendoza. Y la termina pegando en el palo. Las más difíciles las hace fáciles. Lo van a amonestar a un jugador de Caracas. Y si lo amonestan a Sierra se va. Se va. Se va. Porque ya tenía amarilla Sierra. Yo lo tengo amonestado también. Sierra. Voy a terminar el partido. Le dice el árbitro. Y ahí estamos sacándole la tarjeta a Roma. Con seis segundos. ¿Cómo se compromete Sierra? Chirinos. Y ahora sí termina el partido. Termina el encuentro. Con el empate a uno entre Caracas Futsal Club y Deportivo Táchira. Termina el primer partido de esta serie. De este clásico. Que se juega este fin de semana aquí en Caracas. Aquí están los goles. Cipriano Robles para Caracas. Johnny Benítez lo hizo para el Deportivo Táchira. Para Bruno Gustavo Gómez. Un servidor. Carlos Domínguez. De todo el equipo técnico y de producción presente aquí en la Universidad Central de Venezuela. En el gimnasio cubierto agradecemos su sintonía.